El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica del Ecuador informó que este domingo se reportó una caída leve de ceniza proveniente del volcán Sangay, en las provincias centrales de los ríos Bolívar y Chimborazo, así como en una parte de la provincia del Guayas. En un comunicado, la institución detalló que una de sus cámaras captó el desplazamiento de una corriente de densidad piroclástica, portadora de ceniza y gases que podría provocar que se incrementen los sedimentos en los ríos Volcán Yupano. Si se producen lluvias intensas en áreas cercanas al volcán Sangay, es probable que la reciente emisión de ceniza provoque la movilización de este material, lo que podría resultar en la formación de flujos de lodo y escombros en los cursos de agua que se originan en este volcán. Eventos similares a este han ocurrido con anterioridad, tal como sucedió por última vez en noviembre de 2023. El instituto aconseja evitar aproximarse a estos cursos de agua o ingresar a ellos así como también a los ríos Sangay Norte, Culebrillas y Palora en los próximos días. El Instituto Geofísico ha comunicado que continúa monitoreando de cerca la actividad del volcán y proporcionará información actualizada sobre cualquier novedad. Con una altitud de 5.230 metros sobre el nivel del mar y ubicado en la provincia andina de Morona, Santiago, el volcán Sangay se encuentra activo de manera constante. Para Última Hora Ecuador, reportó Jorge Negrete.